Hola gente, soy Marciano y vamos con un nuevo ¿Cómo se hace? Hoy vamos a ver cómo vamos a conseguir, cómo vamos a hacer ensilaje. Vamos a hablar de la maquinaria que necesitamos, vamos a hablar del transporte y vamos a hablar del sitio donde vamos a poder pasar la hierba, en este caso, a ensilaje. Muy bien, primero vamos a ver esta parte de aquí, vamos a hablar con qué la vamos a cortar y vamos a encontrar esto. Esto en realidad son dos herramientas, ¿de acuerdo? En honor a un suscriptor que me dejó un comentario que me ha servido de mucho, he hecho esta fusión que nos va a venir súper bien para conseguir recoger la hierba muchísimo más rápido. Si eres nuevo en el canal, te dejo por aquí una lista con todos los ¿Cómo se hace? que tengo para que puedas disfrutarla y espero que te sea de gran ayuda. Muy bien, vamos a ello, voy a enseñar dónde podemos encontrar las herramientas para cortar la hierba, las tenemos aquí, en segadoras. Yo tengo en concreto esta y esta, ¿vale? Tener en cuenta que esta tiene las dos partes que se pueden unir, ¿lo veis? Bien, pues ojo porque cuando probéis a poner esta delante, puede ser que hayáis puesto al revés y no os sirva, no desesperéis, probad por el otro lado de la grande y podréis enganchar la pequeña sin problema. Lo digo por experiencia. Para la parte de atrás, para la parte de atrás vamos a utilizar esta herramienta que tenemos aquí, llamada hileradora, ¿vale? Que nos va a facilitar el trabajo porque esta en concreto es la que voy a utilizar, la que tengo aquí puesta, nos va a facilitar el trabajo porque va a hacer que lo que vayamos cortando lo haga una sola línea de hierba para después recogerla, ¿de acuerdo? Para recoger utilizaremos eso que será en el siguiente punto del vídeo. Vamos a ello, vamos a cortar un par de líneas, vamos a dejarlas para recoger para que lo veáis y empezamos con el ensilaje, algo muy importante si lo necesitéis para las vacas, por ejemplo, para su alimentación. Enchufamos y bajamos, vamos a la parte de atrás, enchufamos, bajamos y vamos al lío. Vamos a ello. Aquí, como veis, ya está cortando y la parte, la herramienta trasera, nos lo... ¡Oh! Y como veis, no se ha enchufado solo el de delante del todo, por lo tanto, lo pasamos aquí y encendemos. Ahora sí que debería. Ahora sí que lo está haciendo todo. Perfecto. Vamos a ello. Como veis, nos está haciendo una sola fila con la hierba que estamos cortando y eso nos lo va a facilitar muchísimo para poder recogerla. Pero mucho cuidado, no nos confundamos con la enificadora, ¿vale? Que puede crear un poco de confusión. Esta de aquí se utiliza para el heno, el cual, si no conoces cómo hacer heno, te dejo por aquí también una tarjeta donde lo explico paso a paso para conseguir tener heno para nuestros animales, incluso para venderlo, ya que podemos vender las vacas de heno. Vamos por aquí, ya os digo, voy a hacer un par de líneas para cargar el remolque. No se cargará del todo, pero nos va a servir de ejemplo. Y nos vamos a ir a ponerlo en su sitio para conseguir que pase a ser ensilaje. Vamos por aquí, voy a ir directo sin hacer mucha maniobra. Lo voy a dejar todo preparado para recoger rápido e irnos a descargar. Como veis, es súper cómodo. Esta manera que sinceramente nunca había probado, nunca me había percatado de hacerlo así, pero esto es una maravilla. Se ahorra la mitad del trabajo. Increíble. Gracias a ese suscriptor atento ahí y fiel. Sí, señor. Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, muchas gracias a todos los que estéis apoyando el canal y si eres nuevo y te gusta lo que estás viendo, suscribirte me saca una sonrisa. Una sonrisa. Muy bien, vamos aquí, estamos apagando la parte de adelante y vamos con la parte de atrás, subimos, plegamos. De acuerdo, vamos con la delantera del todo para plegar y nos quitamos de en medio. Ahora vamos a ir al transporte. Para el transporte he utilizado un remolque. Vamos a dejar esto por aquí mismo. Vale. He utilizado un remolque que es el más grande que encontramos en remolques de carga. Aquí a la derecha este es el que vamos a utilizar ahora mismo. ¿Por qué necesitamos uno de estos? Porque tienen, si os fijáis, en la parte de delante esas ruedecitas, eso va a bajar para recoger en este caso la hierba. También nos puede servir por ejemplo para la paja, para el heno. Vamos allá, ya lo tengo un poquito cargado. He estado ahorrando trabajo antes para que el vídeo no sea extremadamente largo y ya lo tenemos encendido y al pasar por encima como veis nos lo va a recoger. ¿De acuerdo? Pasamos por encima y aquí a la derecha abajo vemos cómo se va llenando. Vamos a hacer esta ida y vuelta y nos vamos a ir a descargar porque en la descarga hay que tener dos puntos bastante en cuenta para conseguir el ensilaje. Vamos para allá esto va a ser rápido te animo a que dejes tu comentario cualquier necesidad que tengas cualquier consulta estaré atento para echarte una mano en lo que pueda y lo que sepa y lo que no lo investigaré y tenemos aquí estamos creando una comunidad de Farming Simulator que nos estamos ayudando entre todos estamos opinando y está cogiendo muy buen color me encanta vamos para allá esto es rápido no se nos va a ir mucho tiempo y vamos a conseguir un ensilaje de primera estamos terminándolo vamos a salir por una puerta que tiene este terreno allí si no conoces este mapa te dejo también un vídeo explicando qué mapa es y enseñándolo además que en la descripción tendrás un listado de vídeos muy interesantes que puedes utilizar cualquiera cualquiera que te venga bien para ti vámonos apagamos subimos y nos vamos a descargar no está lleno el remolque al 100% pero no hay problema vamos a ir esto es para que aprendáis para que sepáis cómo conseguir ensilaje y tampoco me voy a poner a hacerlo todo entero todo el terreno si no hacemos un vídeo muy largo y no es eso lo que busco quiero daros las cosas lo más sencillo y liviano posible vamos aquí muy bien aquí llegamos a los silos de acuerdo vamos a utilizar este grande que se ve aquí y esto vais a tener si en vuestro mapa no está lo tendréis que poner ¿cómo? nos vamos a ir aquí a objetos colocables y en silos vais a encontrar a la derecha que tenéis varios tipos de acuerdo yo tengo dos tengo este de la izquierda de 15.000 que es el pequeño ¿vale? este que tenemos ahí que va a ser la última parte del vídeo y también tengo este que lo he puesto para enseñaros ¿de acuerdo? el momento ahí está lo colocáis ya sabéis que al colocarlo puede deformar un poco el terreno por lo tanto elegir bien donde no os moleste o donde no os la vaya a liar que ya sabéis que las construcciones aquí son un poco a veces te hacen la vida un poco imposible pero bueno vamos para allá vamos a descargarlo y como veis al entrar nos aumenta el cartel de la izquierda y ya nos pone el nivel de llenado y nos pone el porcentaje de compactado ¿vale? ahora al empezar a descargar el compactado baja ¿de acuerdo? eso es lo que tenéis que tener súper en cuenta para el proceso de ensilaje tenemos que compactarlo ¿bien? para compactarlo pues hay que pasar por encima utilizar la herramienta que queráis mucho cuidado con utilizar los tractores que no tienen ruedas que tienen oruga porque si llenas muchísimo el silo se te va a complicar ¿vale? es muy posible que te quedes atascado y sea después venir con otro tractor con una pala para poder sacarlo también os aconsejo que en cada descarga lo compactéis porque si vais acumulando acumulando al final tenéis una montaña enorme y para compactarlo vais a tardar y se os va a complicar muy bien ahora una vez lo tenemos compactado al 100% ¿lo veis? está aquí todo perfecto podemos esto podemos llenarlo muchísimo esta tiene una capacidad tremenda ahora mismo tenemos 156.000 y pico pero y fijaos como está imaginaos hasta donde puede llegar bien ¿cómo vamos a hacer ensilaje? pues ahora ha llegado el momento de cubrir el silo lo cubrimos y se nos quedará así ¿vale? todo tapado de este plástico blanco ¿de acuerdo? que va a hacer que dentro por temperatura y demás se fermente ¿de acuerdo? aquí lo veis fermentado ensilaje 1% solamente tendremos el 1% que para eso he preparado ya este de aquí si veis en el borde se quedó uno sin estar dentro y ahora ya está fermentado al 100% y podré abrirlo lo cual lo voy a hacer para que lo veáis ¡pin! ¿vale? aquí lo tenemos ¿de acuerdo? se irá abriendo poco a poco y este es el color que tiene el ensilaje una vez fermentado atención cuidado cuando vayáis a recoger porque si primero cogéis con la pala este de aquí no os va a dejar coger el otro porque para la pala habréis cogido esta hierba o este esto en este caso es heno bien tenerlo en cuenta porque si lo cogéis primero esto no os va a cargar ir directamente aquí y ya os pasáis y lo vais retocando un poco muy bien pues esto es todo sobre el ensilaje espero haberte ayudado espero que te haya gustado y te sirva de muchísimo si quieres apoyar el canal estás invitado a suscribirte me sacarás una sonrisa y una alegría tremenda muchas gracias por ver el vídeo y ¡chao! ¡chao! ¡chao!